Yo soy como el tejoncito Porque nunca ando acopiado Siempre busco una rollita Con sombrita pa' se estirar A mi chata el esperar Que baje al agua al pocito A llenarse un campanito Para irse a lo a cargar Yo soy como el tejoncito Porque nunca ando acopiado Siempre busco una rollita Con sombrita pa' se estirar A mi chata el esperar Que baje al agua al pocito A llenarse un campanito Para irse a lo a cargar A mi chata el esperar Por eso es que el tejoncito Siempre quiere andar solito Cortadito del apajo Si no lo hacen asustar Porque cuando entra maizal Es con queso más soltita Te lo quita por ojito Y granito por granito A dejarle cuerdadita Pa' poderla saborear Sonido por granito Un salido Un salido Toda por granito Toda ojito I can summer Toda por Legend Tyo yorke Toda por Picay Toda por small jpr TodaY Toda porporta Llevarte a mi cacadito que es a orillas de maizal En mi brazo mi chatita, besar tu linda boquita Darte abrazo por abrazo, mordidita y mordidita Y hasta poderte llenar Sí, soy el doctor Sergio López Sánchez Soy el responsable del centro de salud de Autotola Perteneciente al municipio de Mixtla Sí, pues en este año 2016 En conjunto con la presidencia auxiliar Y obviamente con la presidencia municipal de Mixtla Se elaboraron protecciones para resguardar la integridad del centro de salud Son protecciones para las ventanas y para la puerta principal Sí, esta y la finalidad fue precisamente para resguardar Los bienes inmuebles de la clínica Y también para resguardar, por ejemplo, lo que son las sustancias, vacunas Hacia todos los implementos que utilizamos acá Como comentábamos, esta fue colaboración tanto con la población en general Así como con la presidencia municipal Pues sí, a través de este medio agradecemos el apoyo de Alejandro Becerra Por el apoyo y las facilidades para que se sintiera las protecciones Y más que nada resguardar la integridad del centro de salud ¡Gracias! 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 Esteban Macario Márquez de Llosa, está viendo lo que se hizo de trabajo, están trabajando. El trabajo está viendo que ya se está haciendo. Sí, adentro ya está la loceta. Se hizo el piso, el barandal, el portón. Le agradecemos a él. Nos ha echado la mano, nos ha echado la mano a la unidad. Nos vamos más a mí, a todas las familias. Gracias a Dios. Y a él, está viendo el trabajo. Le agradecemos al Presidente Municipal, que es Alivejá. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La tercera contenía además el espíritu de otros documentos como el Plan de Guadalupe de 1913, que fueron resultado de la lucha armada. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, bueno, pues hoy será una fecha conmemorativa para la institución, marcará la diferencia, ya que se amplía nuestra infraestructura con un salón el cual se ha utilizado para los desayunos con la modalidad caliente. Entonces, pues sí es un proyecto que ya necesitábamos, los jóvenes pues realmente no contaban con ese tipo de servicio, la alimentación sí es muy escasa, incluso también tenemos problemas de obesidad, de nutrición. Y bueno, pues yo creo que nos apoyará mucho al bienestar de los estudiantes y a las familias también de ellos. Así es, son 176 alumnos los que pertenecen a la escuela y el día de hoy pues contamos con una próxima vez 120 alumnos que ingresaron ya al cómedo. Así es, bueno, pues más que nada también agradecer a los papás por la gestión que se realizó, pues que también nos sigan apoyando, ¿no? También es un proyecto que les beneficia a ellos y a sus hijos, a una buena alimentación, que ellos también tengan unos buenos hábitos alimenticios, o sea, que continúen enviando a sus hijos al comedor y sobre todo, bueno, pues agradecer la participación del presidente municipal, también de su esposa, la maestra del DIC, quien es presidenta del DIC de este municipio, pues por todo lo que realizaron para que pues nuestra escuela se pudiera ampliar. Entonces, pues estamos muy contentos, los papás, los maestros y los alumnos les agradecemos bastante. Sí, era un compromiso que habíamos asumido con la comunidad de la mejor alimentación en las escuelas, crear desayunos escolares y hoy hacemos la entrega a la escuela de la secundaria Rai Vasco de Quiroga de esta cabecera municipal. Son recursos de ramo 33, estamos aplicando 400 escuelas. Estoy en la infraestructura, toquen el desayunador. Hasta rato tenemos una cocina de nube, donde se preparan las cortes, se preparan la alimentación, son cacerolas grandes y nada que ver con el, no hay conexión, este, con alguna ventana o puertas. ¿Para qué? Para que no vayan a la casa. Inicialmente, lo que se está emitiendo de los 450 escuelas es el puro desayunador. Sí, nos dábamos cuenta que en esta infusión, en la tormenta pasada del mes de octubre, la cooperativa se derrumbó, sin encargo hoy, con una cuota de recuperación, tienen un guiso que está muy, muy bien. O sea, colito de avena, famositos, frijolitos, el guiso que oscila en un buen plato. Y además, pues no tiene restricciones. Todos pueden entrar y todo lo que deseen consumir lo pueden hacer. Como no se les prima, quedan. Les comento que de los desayunadores que tenemos en el municipio, este que nos ha construido nuestro presidente municipal, es más amplio, más bonito. Y pues con la labor de los maestros y sin duda de la directora, el apoyo para mantener y conservar las instalaciones, porque sabemos que es una cantidad considerable que se ha designado para esta institución. Y el compromiso se dio en los chicos al entrar hoy, con una sonrisa en la cara para poder recibir ese desayuno, que creo será ansiado desde hace mucho tiempo. Tenemos la fortuna de que en todas las escuelas primarias, tienen acceso los chicos a tomar desayunos calientes. Y en este ciclo escolar pudiéramos decir que estamos poniendo atención especial al siguiente nivel, que es secundaria. Y pues hoy en la cabecera municipal podemos decir que nuestra escuela telesecundaria la primera, la primera afortunada, la que tenía en el sitio. Bueno, a la gente me siento contento porque la alimentación, el desayunador, ha sido un poco como antes, porque antes no traía nada con los ya, por parte del gobierno, no había el presidente, nuestra alimentación fue mejor. Yo sí me siento acusado en ese segundo. Sí, en el caso de los contados, tomaría algo, por ejemplo, a veces planta, huevo, frután, arroz, sopa y agua. Las tres variaciones del buen comer, con la natural, las frutas, bueno, y los alimentos del animal, y los cereales principalmente. Y aquí varía todo eso para poder tener una cuenta de la salud. Ella es la presidenta del DIF. Gracias a ella nosotros nos asimitamos bien las autoridades, principalmente a su esposa, que es el presidente de Agustán, por haber hecho esta actividad grande, que no sabía que estamos bien administrando, como parte del presidente. Me siento muy feliz porque ahora sí puedo desayunar sanamente, porque hay días en los que no me da tiempo y me vengo sin desayunar, pero como han construido el desayunador, ahora sé que mi alimentación está muy mejor. Me siento mucho mejor, estoy más despierta en las clases, porque ahora sí tengo una mejor alimentación, gracias al desayunador, porque antes no podía desayunar, pero ahora sí está muy bien que tengan una cosa en la academia, ya que así siguen siendo las cosas desde Agustán. Les quiero dar gracias a las autoridades, a los presidentes, a los gobernadores, a los que permitieron construir este desayunador, ya que nos han ayudado mucho a los estudiantes. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Isabel Santiago Hernández, soy la subdirectora de la escuela Carmen Cerdán. Se ha recibido con el apoyo con la barra perimetral en este periodo que es 2016. Claro, más que nada, seguridad a la integridad de los alumnos, porque con la malla que se tenía, pues sí tenía mucho riesgo. Bueno, más que nada, pues mi agradecimiento hacia ellos por este apoyo y pues que se siga apoyando a la institución en lo que la directora vaya a seguir solicitando. Mi nombre es Julia Domínguez Vázquez, soy directora de la Escuela Intercultural Román Salazar Ramírez. Claro que sí. Para empezar, el presidente nos apoyó con la fachada que tenemos aquí en frente de la escuela. Con la construcción nos dio todo el material, incluso la mano de obra. También nos apoyó con la herrería para la fachada, la pintura para la herrería y diferentes apoyos económicos que se utilizaron para el traslado de alumnos para la comunidad de San Diego de Cucufango, donde se realizó un evento de escritura. De igual manera, nos apoyó económicamente para realizar un evento de además. Sí. Pues antes que nada, felicitar al presidente por el gratuoso trabajo que está realizando. Sabemos que no es fácil tener un carro que no esté, pero felicitarlo por el trabajo que ha venido desarrollando durante este tiempo en la presidencia y pues sigo aplicando para que nos siga apoyando a nuestros estudios. Es muy importante que él se siga involucrando en las actividades que se realizan con las medidas de educación. Muchas gracias al presidente municipal que nos ha dado apoyo a esta institución. Gracias a quien se vende por el apoyo que nos ha dado a los instituciones. Miguel Ángel Pantoca Pérez, soy el director de esta escuela, la Escuela Télecico de la Manuela Vila Camacho, de Cuauhto Toro. Sí, cómo no, en su momento platicamos con el presidente municipal y solicitamos varios apoyos, entre ellos la pintada de la escuela que tanta falta hacía y bueno, pues, qué bueno que se metió a la plática con los interantes de su equipo de trabajo. Y sí nos dieron el apoyo. La escuela, pues, pueden observar que estaba totalmente pintada. Entonces quedó en muy buen estado. Otro apoyo que nos brindó, pues, este, el techado de las Raras. Es una zona, pues, calurosa que, pues, la verdad, los muchachos no tienen un espacio donde puedan protegerse del sol y en temporada de calor, pues, es muy fuerte, muy fuerte y aparte de todo eso, pues, sabemos que puede ocasionar ganas a la salud. Entonces, con ese techado, los jóvenes, junto con los más, nos vemos beneficiados porque tenemos un espacio después de realizar actividades en la cancha, pues, donde poder estar cómodamente, ¿no? Tuvimos la fortuna también que con apoyo del ayuntamiento nos acondicionaron la sala de cómputo en cuanto a pintura de lugar, la colocación de loseta, que sí fueron, pues, varios metros cuadrados, muchos metros cuadrados. Bueno, y el acondicionamiento, ¿no? En general, desde revoco, fue el revoco de todo el espacio de la sala de cómputo. le comento que la colocación de la roseta y la pintura correspondiente también quedó en buenas condiciones. Sí, cómo no, pues, el agradecimiento como vaya personal y como, pues, dirigente de esa institución, pero aparte de eso, pues, siempre manifestando el apoyo hacia el municipio. Hemos participado en varias actividades en las cuales nos han convocado, como es la demostración de altares o incluso el desfile de carros alegóricos que comúnmente se hace cada año en la festividad del municipio. Y, bueno, desde luego que el agradecimiento, el agradecimiento y ojalá y podamos seguir contando con el apoyo del presidente municipal. Somos, este, conocedores que, pues, todavía le falta un año y ocho meses para poder terminar su mandato. Entonces, pues, estamos en contacto con él. Hace poco tiempo platuqué con él y, este, pues, muy dispuesto incluso para que en esta institución creemos un desayunador en apoyo a los muchachos que, pues, la verdad que también hace mucha falta. En cuestión de seguridad escolar interior, también por parte del ayuntamiento y como apoyo, bueno, pues, este, tenemos zonas de riesgo. El ayuntamiento nos apoyó en la colocación de barandales, de barandales en zonas de riesgo donde, pues, sí representa peligro para los muchachos, pues, ya que tenemos algunas barras que tienen una altura de unos tres metros aproximadamente. Entonces, la colocación también de barandales también fue con el apoyo del ayuntamiento en cuanto al aspecto educativo institucional. es una bodega que se va a construir de lo que es el bachillerato digital. Es bachillerato digital el número 69. Pues, les damos la gracia de que nos hayan apoyado con esta obra y ojalá que nos sigan apoyando más. Les agradezco de que nos hayan apoyado con esta obra que es muy necesario para el bachiller. Pues, que la cuiden y que le den un buen uso, que no la... o sea, que no lo maltraten, que lo... o sea, que le den un buen uso. ¡Gracias! 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 Yo soy Santiago Vázquez. Soy el juez de paz de la comunidad. De hecho, le agradecemos al señor presidente que han estado apoyando como es lo de aquí, lo del agua potable, lo del drenaje, lo de los pechados, de las viviendas que nos ha estado apoyando y nos ha apoyado igual en la iglesia, en echar la loseta. Pues, hasta ahora, gracias a Dios nos ha apoyado y un alcantarillado que tenemos aquí en el... aquí en el 5 de mayo. Pues, este año nos ha apoyado más que nada aquí, como ven ustedes aquí atrás mío, que es la adaptación del agua. Y ahorita está ya al 80%. ya va a terminar. Pero también en el caso de las viviendas ya los apoyos ya está al 100% hasta ahorita. Y pues, el señor presidente, preocupado por la comunidad de que esté, esta comunidad está avanzando más que nada, pues, se le agradece. mi nombre es Félix Vázquez Domingo y mi cargo es Comisariado de Bienes Comunales de aquí de la comunidad. Pues, la verdad, la gente se ve muy contenta, está mucho más agradecida, que se ve el cambio, ¿no? de la gente que... como vivía antes y como vive ahorita. y con lo del agua potable, pues, se va a beneficiar mucho mejor todavía. Pues, más que nada, o sea, que le brindamos un fuerte aplauso desde aquí, de la comunidad, a toda la gente, pues, que van a beneficiar. Las que salieron distintos beneficiarios y las que van a venir, pues, esperamos que sí van a llegar más beneficios para la comunidad, pues, un abrazo para él y la verdad, estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias. El Techo Tigno en donde se ejecutan al día de hoy 100 acciones que benefician a 100 familias. El techo consiste en una fechumbre de lámina galvanizada soportada con estructura metálica y que, pues, eso le da 20 años o quizás más de vida a ese techo. Gente que hace algunos días todavía tenía el techo de madera y de lámina de cartón, hoy se ha transformado y es lámina galvanizada con estructura metálica. Insisto, son 100 familias beneficiadas con el programa de techo municipal. Clementina Santos Arauti fui beneficiada con el techo de lámina galvanizada. Gracias a la administración 2014-2018 ya contamos con el techo. María Guadalco Vázquez Cretos, ahorita nada más nos dieron el techo, fuimos a solicitarlo y pues nos correspondió este don Alejandro que si nos iba a dar este el techo y yo siento que el presidente pues si nos cumplió que nos había nos había dicho que nos iba a dar el techo y pues ahorita ya lo hicimos este ya vemos que ya nos cumplió. Pues sí, este, pues yo digo que le agradezco al señor presidente pues también los regidores pues también pues se desagradezco porque pues también han venido a visitarnos y a decir los que necesitamos. Muchas gracias a la administración actual aquí en Amislán ya contamos con el techo digno. días acá en los tres fuimos de legislados para el techo del año calvanizado y damos las gracias a la presidenta Alejandra José Rosalazar por este hecho del año que nos ha dado. Agradezco al señor presidente Alejandra José Rosalazar por habernos este dado este techo. respecto a vivienda son 60 familias que han sido beneficiadas con el programa municipal también de cuarto adicional. 60 familias que anteriormente pues estaban en casas pequeñas de madera que la gente que es beneficiada es de la gente más sencilla más humilde de la población y que hoy pues tienen un cuarto digno que consiste en paredes piso techo de concreto puerta ventana metálica sus vidrios y obviamente su instalación eléctrica eso al 100% tanto techo digno como vivienda digna en la modalidad de cuarto adicional es 100% a los beneficiarios no se les pide absolutamente nada solamente son propietarios del terreno donde se ubican pues si en la verdad nos ha beneficiado de la vivienda y la otra vez también nos nos hicieron un poco de café y más que nada yo le agradezco al señor presidente que siga acordando de nosotros todos los años que le queda todavía de presidente y que nos siga apoyando más que nada a veces nos conviene cuando más tiempos y que nos apoye como por ejemplo ahorita ya nos apoyan la vivienda o las personas que parten que nos apoye también para que no no digan nomás a ellos o a los cuales que nos siga acordando nosotros es todo bueno mi agradecimiento señor presidente que le eches más ganas porque se ha visto que sí está trabajando gracias al señor presidente ya que estamos cuidando bien me siento bien porque bueno ya tiene más espacio mis hijos mi licencia chiquita pues ahora sí se agradece al presidente gracias al señor presidente del municipio el señor Alejandro Becerra Salazar y ya cuento con mi vivienda y ya cuento con mi vivienda Alejandro Becerra Salazar y aquí me estoy con mi vivienda ahora sí ya yo casi agradezco al presidente municipal que me haya apoyado con este cuarto es la primera vez que recibo de una policía con esta policía que no se puso y ya no se le puso con su vida y ya no se puede contar con mi vivienda con su vida y ya no se puede pero hasta apenas en este periodo se logró ahorita la construcción de una cancha, pero al hacer la construcción de la cancha se cambia de lugar la bodega, entonces el presidente nos construye la bodega. Realmente es muy necesario porque hay materiales, hay equipos que ya no ocupamos y necesitamos de la bodega, lo teníamos anteriormente, pero ahora sí por fenómenos naturales se echó a perder la lámina de la bodega que teníamos y el presidente nos construye el otro, pues es algo benéfico porque nos está dando más espacios y realmente sí hemos estado viendo el apoyo del presidente porque anteriormente nadie nos había apoyado. Pues sí, está segura, tenemos la puerta de metal, el cual pues muestra la seguridad de las cosas que tenemos aquí en la escuela. Pues sí, les agradecemos de que nos apoyen y pues que nos sigan apoyando, que no nada más sea esta ocasión, pero sí se le agradece. Como le dije anteriormente, pues necesitamos los espacios, anteriormente no nos habían apoyado y ahora sí, hemos visto el apoyo. Gracias, señor presidente, por este apoyo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, por construir la bodega. Gracias, señor presidente, por la bodega. Pues gracias a Dios esta obra de que el tropezero municipal ha pasado, pues no lo han hecho y pues es un camino que digamos que no nada más se queda aquí en la comunidad de Santa Cruz, sino que tiene acceso hasta los potreros, simplemente podemos salir hasta Zagatla. Los que vienen más adelante, continúen todo esto porque pues es un camino que lo necesitamos todos, no nada más es personalmente, simplemente pues para todo el pueblo, porque quien quiera ir a Zagatla puede viajar por acá también. Y pues esta obra estamos esperando desde hace cuantos años, hasta apenas que, por así que empezó a iniciar, empezó con nuestro presidente ahí abajo y luego ahorita pues es que hay nosotros también, todo, por así que, echándole ganas como ahorita ellos que están trabajando y de vos también, ahora sí como, este, digamos, este, eh, máster de obras, le estamos echando ganas de servicio a este país de este país que puede comprar un traúdico y, 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 pues, ahora sí que se está haciendo lo mejor que, que se debe hacer. Lineales son 200, 220 metros lineales. Es un beneficio para, pues, para la comunidad porque mañana pasado algún enfermo o algo, o qué sé yo, cuando menos ya algún taxista puede subir hasta su domicilio. Y le agradecemos también al presidente municipal que, por así, tanto como está haciendo pavimentación y también a la gente que, por así que está en empleo. Gracias. 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 De esta manera, como en Cuauhtotola estamos cumpliendo con los espacios que tenemos compromiso, lo estamos haciendo en la cabecera municipal, lo estamos haciendo en la comunidad de Mirasol, con un agua potable que ya está al 100% y que beneficia también al 100% de la comunidad, un drenaje sanitario que también beneficia a un 90% de la comunidad y que también está ya a un 100%. En la comunidad de Santa Cruz, o barrio como lo conocemos, se está elaborando la pavimentación de la calle 3 de Mayo, que lleva a la también un avance muy significativo, que también era un compromiso que hoy estamos viviendo. Llevamos una segunda etapa, puesto que el año pasado cumplimos con la primera. De igual manera, en la comunidad de El Corcal, en la calle Benito Juárez, estamos aplicando la pavimentación que también era un compromiso, una pavimentación muy importante que incluso conduce a la casa de El Corcal, que a la gente le está beneficiando, obviamente que es Camino de los Panchos, y de alguna manera es muy un compromiso. En los acuerdos que hemos tomado con la comunidad, quiero hacer el comentario que hemos tenido permanente un programa municipal de apoyo a las instituciones educativas. Hoy no hemos cesado en el proyecto, puesto que cada mes estamos trabajando para que todas las escuelas estén en forma, tanto en apoyos económicos, apoyos de traslados, apoyos para eventos que tienen así como una obra pública de cada una de las instituciones educativas. Creo que en esa parte estamos cumpliendo también con los alumnos, con la misma sociedad en general. Establecimos un vivero para producir plantas de café. La meta es 100.000 plantas de ahorita al mes de junio, cuando es la temporada para trasplantar ya a los terrenos. Como mencionaba, estamos en un programa con CDI en donde logramos que se estableciera acá en esta comunidad de Ocotala un vivero para producir 100.000 plantas de café. No toda la gente participante, los cinco directores que son participantes son de la comunidad. También participa la comunidad de Ocotala, la comunidad de Mirazoy y gente de la cabecera municipal, pero establecido el vivero es en esta comunidad. Y que a la misma gente que son 100 productores, también se les rotó de 100 paquetes tecnológicos que consisten en abono para la planta, que consisten en fertilizante foliar, una bomba expresora, un cavaollos, una lima. Y la buena intención de que con este paquete tecnológico mejoren sus plantillos de café. Y de alguna manera unas tijeras para podar. En el caso de Mojito, hemos tenido la pestaña de San Mar Gores por parte del Parcámbico Besson, de la pestaña de San Mar Gores, porque está en el caso de San Mar Gores. De un grupo de cámarco Besson para que el Parcámbico Besson del Parcámbico Besson, 37.000 bolsas que hayan con un poco de 3.000 para conseguir es lidero a un profesor desde siempre desde siempre se le agradece el apoyo el apoyo y el apoyo y 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